Buenos días. Rezo de laudes. Oración de la iglesia para el comienzo del día. Correspondiente al domingo 17 de enero de 2021. Segunda semana del tiempo ordinario y segunda del salterio. Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Salmo 94. Invitación a la alabanza divina. Antífona. Pueblo del Señor, rebaño que el guía, bendice a tu Dios. Aleluya. Venida clamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Pueblo del Señor, rebaño que el guía, bendice a tu Dios. Aleluya. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tienen su mano las cimas de la tierra. Son suya las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque lo hizo. La tierra firme que modelaron sus manos. Pueblo del Señor, rebaño que el guía, bendice a tu Dios. Aleluya. Venid postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que el guía. Pueblo del Señor, rebaño que el guía, bendice a tu Dios. Aleluya. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba, y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Pueblo del Señor, rebaño que el guía, bendice a tu Dios. Aleluya. Durante cuarenta años, aquella generación, me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera, que no entrarán en mi descanso. Pueblo del Señor, rebaño que el guía, bendice a tu Dios. Aleluya. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pueblo del Señor, rebaño que el guía, bendice a tu Dios. Aleluya. Himno. Cristo el Señor, como la primavera, como una nueva aurora, resucitó. Cristo nuestra Pascua, es nuestro rescate, nuestra salvación. Es grano en la tierra, muerto y florecido, tierno pan de amor. Señor, se rompió el sepulcro, se movió la roca, y el fruto brotó. Dueño de la muerte, en el árbol grita su resurrección. Humilde en la tierra, Señor de los cielos, su cielo nos dio. Ábranse de gozo las puertas del hombre, que al hombre salvó. Salmo 117 Himno de acción de gracias, después de la victoria. Antífona Bendito el que viene, en nombre del Señor. Aleluya. Dad gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Diga la casa de Aarón, eterna es su misericordia. Digan los fieles del Señor, eterna es su misericordia. En el peligro, grité al Señor, y Él me escuchó, poniéndome a salvo. El Señor está conmigo, no temo. ¿Qué podrá hacerme el hombre? El Señor está conmigo y me auxilia. Veré la derrota de mis adversarios. Mejor es refugiarse en el Señor, que confiar en los magnates. Todos los pueblos me rodeaban. En el nombre del Señor lo rechacé. Me rodeaban cerrando el cerco. En el nombre del Señor lo rechacé. Me rodeaban como avispas, ardiendo como fuego en las arzas. En el nombre del Señor lo rechacé. Empujaban y empujaban para derribarme. Pero el Señor me ayudó. El Señor es mi fuerza y mi energía. Él es mi salvación. Escuchad hay cantos de victoria en las tiendas de los justos. La diestra del Señor es poderosa. La diestra del Señor es excelsa. La diestra del Señor es poderosa. No he de morir. Viviré para contar las hazañas del Señor. Me castigó. Me castigó el Señor. Pero no me entregó a la muerte. Abridme las puertas del triunfo. Y entraré para dar gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor. Los vencedores entrarán por ella. Te doy gracias porque me escuchaste. Y fuiste mi salvación. La piedra que desecharon los arquitectos. Es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Señor danos la salvación. Señor danos prosperidad. Bendito el que viene en nombre del Señor. Los bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios. Él nos ilumina. Ordenad una procesión con ramos. Hasta los ángulos del altar. Tú eres mi Dios. Te doy gracias. Dios mío yo te ensalzo. Dad gracias al Señor porque es bueno. Porque es eterna. Su misericordia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Bendito el que viene en nombre del Señor. Aleluya. Cántico de Daniel. Que la creación entera alabe al Señor. Antífona. Cantemos un himno al Señor, nuestro Dios. Aleluya. Bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres. A ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito tu nombre, santo y glorioso. A él gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres en el templo de tu santa gloria. A ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres sobre el trono de tu reino. A ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres tú que sentado sobre querubines, sondeas los abismos. A ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres en la bóveda del cielo. A ti gloria y alabanza por los siglos. Criaturas todas del Señor, bendecida al Señor. Ensalsadlo con himnos por los siglos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cantemos un himno al Señor nuestro Dios. Aleluya. Salmo 150 Alabad al Señor Antífona Alabad al Señor por su inmensa grandeza. Aleluya. Alabad al Señor en su templo. Alabadlo en su augusto firmamento. Alabadlo por sus obras magníficas. Alabadlo por su inmensa grandeza. Alabadlo tocando trompetas. Alabadlo con tambores y danzas. Alabadlo con trompas y flautas. Alabadlo con platillos sonoros. Alabadlo con platillos vibrantes. Todo ser que alienta, alabe al Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabad al Señor por su inmensa grandeza. Aleluya. Lectura del libro del profeta Ezequiel Derramaré sobre vosotros un agua pura que os purificará de todas vuestras inmundicias e idolatrías e idolatrías os he de purificar. Y os daré un corazón nuevo. Y os infundiré un espíritu nuevo. Arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra. Y os daré un corazón de carne. Y os infundiré mi espíritu. Y haré que camineis según mis preceptos. Y que guardéis y cumpláis mis mandatos. Responsorio. Te damos gracias, oh Dios, invocando tu nombre. Te damos gracias, oh Dios, invocando tu nombre. Pregonando tus maravillas, invocando tu nombre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Te damos gracias, oh Dios, invocando tu nombre. Cántico evangélico. Cántico de Zacarías. El Mesías y su precursor. Antífona. Maestro, ¿dónde vives? Jesús les contestó. Venid, y lo veréis. Bendito sea el Señor Dios Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación, en la casa de David, su siervo. Según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos, y de la mano de todos los que nos odian. ha realizado así, la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza, y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos, que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia, en su presencia, todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Maestro, ¿dónde vives? Jesús les contestó, venid y lo veréis. Preces, invoquemos hermanos a nuestro Salvador, que ha venido al mundo para ser Dios con nosotros, y digámosle confiadamente, Señor Jesús, Rey de la gloria, sé tú nuestra luz y nuestro gozo. Señor Jesús, sol que naces de lo alto y primicia de la humanidad resucitada, haz que siguiéndote a ti, no caminemos nunca en sombras de muerte, sino que tengamos siempre la luz de la vida. Señor Jesús, Rey de la gloria, sé tú nuestra luz y nuestro gozo. Que sepamos descubrir, Señor, cómo todas las criaturas están llenas de tus perfecciones, para que así, en todas ellas, sepamos contemplarte a ti. Señor Jesús, Rey de la gloria, sé tú nuestra luz y nuestro gozo. No permita, Señor, que hoy nos dejemos vencer por el mal, antes danos tu fuerza, para que venzamos al mal a fuerza de bien. Señor Jesús, Rey de la gloria, sé tú nuestra luz y nuestro gozo. Tú que bautizado por Juan en el Jordán, fuiste ungido con el Espíritu Santo, asístenos durante este día, para que actuemos movidos por este mismo Espíritu. Señor Jesús, Rey de la gloria, sé tú nuestra luz y nuestro gozo. En un momento de silencio presentamos al Señor nuestras intenciones. Gracias. Todo esto, Padre, y lo que bien sabes necesitamos, te pedimos los remedios por Jesucristo tu Hijo, nuestro Señor. Por Jesús nos llamamos y somos hijos de Dios, por ello nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Oración. Dios Todopoderoso y Eterno, que gobiernas a un tiempo, cielo y tierra, escucha paternalmente las súplicas de tu pueblo, y haz que los días de nuestra vida transcurran en tu paz. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que contigo vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos proteja. Amén. Haga brillar su rostro sobre nosotros, y nos otorgue su misericordia. Amén. Vuelva su mirada hacia nosotros, y nos conceda la paz. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros, y permanezca para siempre. Amén.